Bien, a esta hora, 12.28 minutos del mediodía, de inmediato vamos a escuchar palabras del Fiscal General de la República, Tarek William Saab. Muy buenas tardes, Fiscal, lo escuchamos. Buenas tardes, tengan todos ustedes, con el debido respeto nos quitamos este a un obligatorio tapabocas. Para siempre prevenir, como nos corresponde, figuras públicas, toda esta circunstancia que afortunadamente Venezuela ha ido superando, como es el tema del COVID-19. El día de hoy, tal como lo hicimos también el lunes pasado, vamos a desarrollar esta rueda de prensa, explicando y dando detalles de una macabra y muy, yo diría, infernal fase conspirativa, porque está llena de aditivos realmente brutales, criminales contra el Estado venezolano, contra las autoridades venezolanas, contra la nación venezolana, porque, como ya lo explicamos la semana pasada, este sector extremista que ha utilizado la política para hacer dinero a manos llenas, yo creo que todavía no está cuantificado realmente los miles de millones de dólares que se robó la banda conocida como gobierno interino. Es una noticia que está en pleno desarrollo aún, y obviamente se van a desclasificar documentos que revelarán hasta dónde llegó esa patraña que en su muy terrible momento lideró Donald Trump, que utilizó como títeres, como vasallos, como marionetas, a un grupo de anti-venezolanos que quisieron elegirse, repito, con el nombre de gobierno interino para socavar las bases democráticas de la nación, para propiciar golpes de Estado, para propiciar intentos de magnicidio, para propiciar aproximadamente mil medidas coercitivas unilaterales, que son prácticamente masivas violaciones a los derechos humanos de nuestro pueblo, y que efectivamente utilizaron no solamente el lobby internacional que les dio el imperio estadounidense para barrer en su intento, es lo que querían, intentar barrer toda noción de patria, toda noción de vida cotidiana normal, de tener salarios dignos, de tener alimentos, de tener medicamentos, de tener acceso a los derechos humanos colectivos, como son los derechos sociales, porque cuando usted lanza simultáneamente, vean esto, simultáneamente, un ataque a dos bandas, por un lado medidas coercitivas unilaterales, llamadas así eufemísticamente, pero lo que son, son simplemente bombas que se lanzan, metrallas que se lanzan diariamente para buscar matar a nuestro pueblo, diezmarlo, como lo dijo en su momento el embajador Bronfield en Mala Hora, diciendo que a pesar de que las medidas iban a hacer sufrir al pueblo, bueno, no importa, el fin era destruir la democracia venezolana. Por un lado esas medidas que impidieron que Venezuela comerciara sus riquezas naturales para luego distribuir esa riqueza en alimentos, en comida, en medicina, en vivienda, en trabajo digno, en salario digno, en transporte, etc. Y por otro lado, como lo vamos a ver el día de hoy, luego de una delación, de una confesión pusilánime, de uno de los personajes más oscuros de la reciente mafia política venezolana, y ese hace unos días, donde señala a otro actor, tan macabro como él, de ser su par en esta trama que implicó en el mes de abril, el 30 de abril del año 2019, intentar bañar de sangre el país. Me voy a referir concretamente a eso, a la evidencia de la delación que hace este sujeto, conocido en los bajos fondos como LL, imagínense LL. Él allí señala a Julio Borges Junien por su participación directa en el golpe, en el intento de golpe de estado del 30 de abril del año 2019. Lo coloca como un jefe junto a él del llamado golpe camburero o platanero. Veamos unas imágenes de lo que supuestamente él refirió, este LL refirió iba a ser una masiva rebelión policial, militar, cívica, y terminó siendo uno de los hechos más bufonescos, uno de los hechos más cómicos o tragicómicos, porque allí había armas, allí había bombas, allí había granadas, utilizadas en su intento para matar, para asesinar. Por eso digo que es tragicómico. No fue nadie a ese puente. Nadie hizo caso a esa convocatoria que ahora este sujeto en su delirio tremens refiere, que fue una intento de rebelión militar policial, por Dios. Ahí lo que se vieron fue unos cambures escondiendo una granada. Todavía nadie ha explicado por qué eso ese golpe bananero, nadie lo ha explicado. En su video no lo explicó, pero veamos imágenes que reflejan y expresan la podredumbre de este factor de la extrema política venezolana. Hoy repudiado, yo diría por un 99% de la nación venezolana. Veamos. 30 de abril fue algo que es total y absolutamente legítimo desde nuestro punto de vista. Asumo toda la responsabilidad de lo que a mí me tocó el 30 de abril, como lo he dicho anteriormente. Yo asumo lo que nosotros hicimos. Yo asumo con frontalidad lo que hicimos en el 2014 con la salida. El 30 de abril fue un proceso que se manejó en dos vías en paralelo. Una vía que fue la vía militar policial, que es la que yo tuve responsabilidad de conducir. Esa parte ¿quién la venía trabajando? El señor Julio Borges. Por ejemplo, tenía Juan Guaidó un representante en el exterior, un canciller, Julio Borges, que durante años mantuvo la posición, mantuvo una nómina grande de personas. De hecho, fue el funcionario que manejó más recursos por parte del gobierno interino y desde el gobierno interino él saloteaba la estabilidad del presidente Guaidó. Hablaba con países, hablaba con cancilleres, hablaba con parlamentos, menospreciando la figura que él mismo estaba representando. Por eso yo hablo claramente del error del estatuto de transición que comenzó como control político, luego derivó en chantaje y también derivó en traición. Bueno, efectivamente esa delación, confesión tragicómica, si no fuese por todo lo que implicó ese intento armado de bañar de sangre este país, de intentar asesinar al jefe de Estado presidente Nicolás Maduro Moro y altas autoridades civiles y militares, fuese un sketch, un sketch de baja monta de lo que fue en su momento de oro Radio Rochela, algo así. pero no, estamos hablando de alguien que con todo el desparpajo dice que iba a matar, que iba con policías y militares asesinar venezolanos y venezolanas. Efectivamente debemos recordar que ese día un grupo de militares activos, así como funcionarios policiales traidores a su uniforme, a su patria, adscrito a diversos órganos de seguridad, acompañado de un pequeño séquito de dirigentes de la oposición y diputados de la Asamblea Nacional de la época, del año 2015, procedieron entre ellos a no solamente escarcelar a este criminal que acaba de decir ese poco desandese, sino que obviamente fueron en esa hora de la madrugada del 30 de abril al puente Altamira para instalarse con armamento e hicieron un llamado a un golpe de Estado. Ellos lo denominaron de manera infame Operación Libertad. Dichas acciones criminales fueron ejecutadas con la participación directa del Teniente Coronel Illich Sánchez Farías, comandante de la unidad ubicada en el Palacio Federal Legislativo, quien fraguó el despliegue militar de hombres, material y equipo a ese lugar como una supuesta actividad de orden público, o sea, engañó a la tropa para decirlo de alguna manera. Este caso aún sigue en investigación por parte de las Fiscalías 22, 83 y 67 Nacional, teniendo hasta la fecha, y es el balance que quiero dar, 93 personas investigadas, de las cuales 7 ya han sido condenadas por admisión de los hechos, 19 se encuentran en juicio privadas de libertad, otras 5 están en juicio con medida cautelar, dos ciudadanos de todo esto fueron indultados y 38 se encuentran prófugos de la justicia en calidad de evadido. Los nuevos elementos que quiero detallar son los siguientes, en el marco del monitoreo que este Ministerio Público hace de las informaciones relacionadas con las actividades ilegales del autodenominado banda gobierno interino se recabó un video difundido el 13 de enero en el en el que el prófugo LL señala que el ciudadano Julio Borges tuvo una participación directa y esencial en los hechos del 30 de abril del año 2019 y lideró actividades ilícitas con el fin de derrocar al gobierno legítimamente constituido del presidente de la república Nicolás Maduro en consecuencia quiero informar que el día de hoy fue solicitada una orden de aprehensión en contra de Julio Borges por los delitos de traición a la patria conspiración y asociación ante el tribunal 2 de control contra terrorismo debo recordar que Borges tiene dos órdenes de aprehensión previa una por su participación directa en el robo del oro de la república depositada en Inglaterra y otra por la planificación y el financiamiento del intento de magnicidio contra el jefe de estado Nicolás Maduro ocurrido el 4 de agosto del año 2018 es de verdad insólito repugnante yo creo que en la historia democrática del continente no ha habido una nación que haya soportado de manera consecutiva ataques armados conspiraciones internas con apoyo de potencias extranjeras como ha ocurrido con la democracia venezolana que nace a la luz de la revolución constituyente del año de 1990 a partir del triunfo electoral masivo del comandante Hugo Chávez ocurrida en diciembre del año de 1998 el país ha vivido una sucesión de ataques a la institucionalidad que han buscado con distintos formatos violentos un cambio repito ilícito y legal al margen de la constitución del gobierno de la constitución desde aquel primer paro empresarial de diciembre del año 2001 recordemos eso contra las leyes habilitantes se vio que el proceso de transformación sería atacado con saña por las fuerzas conservadoras y extremistas del gobierno de los Estados Unidos de América a ello recordemos que a ese intento repito de paro empresarial del año 2001 ocurrieron dos eventos en el año 2002 el intento de golpe de estado de abril y la sucesión casi que inmediata del paro petrolero de ese año 2002 luego el llamado goteo militar de Plaza Altamira y obviamente simultáneo con esto uno de los sucesos que más daño le causó a la economía venezolana como fue el paro petrolero ocurrido entre noviembre y diciembre del año 2002 hasta principios del año 2003 ante las derrotas sufridas se acudió a una vía pseudolegal como buscaron ellos el referéndum revocatorio que pretendía destituir al presidente Hugo Chávez obviamente de allí sale airoso el presidente Hugo Chávez y se convirtió en aquel referéndum que buscaba destituirlo en un referéndum aprobatorio a su gestión luego debemos recordar el suceso conocido como la presencia de paramilitares en la finta de Actari que pretendían llevar a cabo un magnicidio del presidente Hugo Chávez en el año 2004 luego se intentó fraguar como dije el referéndum revocatorio del cual sale airoso el presidente Hugo Chávez nada más y nada menos con aproximadamente el 60% de los votos en el año 2005 la oposición intentó legitimar las elecciones parlamentarias renunciando a participar nuevamente intentando crear un caos una deslegitimación de nuestra democracia pero igualmente ese plan fracasó allí se dio por primera vez desde finales del año 2001 un momento de relativa paz democrática de estabilidad el país vino momentos de prosperidad de convivencia de debate político se realizaron sucesivas elecciones entre otras la de gobernadores y alcaldes en el año 2008 la de la enmienda constitucional el referéndum del año 2009 elecciones parlamentarias en el año 2010 elecciones presidenciales en el año 2012 sin embargo tras el lamentable fallecimiento del presidente Hugo Chávez este sector extremista de la oposición volvió con furia con una crueldad jamás vista que fue el resumen de todas las anteriores pues imaginaron o creyeron que la democracia venezolana que se ha ido consolidando a través de la participación popular a través del fortalecimiento de las instituciones democráticas a través de una diplomacia humana de primera línea que ha logrado romper el aislamiento que intentaron contra nuestro país logró superar estos asiagos momentos sin embargo debo recordar que a partir del triunfo electoral del presidente Nicolás Maduro en el año 2013 iniciaron las acciones para buscar derrocarlo eso fue casi que inmediato la oposición de la época desconoció los resultados y se suscitaron hechos de violencia incluso ataques buscaron atacar los CDI las salas de rehabilitación integral etcétera centros de salud en el 2014 vino entonces el plan ya enlazado con este sector extremista que arrojó y arropó a todos los factores opositores democráticos del país hacia el camino de la violencia fue conocido ese plan terrible conspirativo delictivo y criminal como la salida que fue el que estaba por este sujeto conocido como LL que fue el que se inspiró en su trastorno psicótico de mucho odio hacia la humanidad hacia Venezuela hacia sus mejores hijos en intentar una guerra civil lo hizo en el 2014 lo volvió a repetir en el 2017 con saldos realmente insólitamente graves en el caso del 2014 más de 40 muertos casi mil heridos producto de ese plan criminal y en el año 2017 aproximadamente 150 fallecidos y aproximadamente 2 mil heridos producto también de ese intento de este sujeto de llevar a Venezuela a una guerra civil porque ese era el intento que se convirtiera en esta protesta violenta en una guerra civil entre venezolanos y venezolanas la violencia continuó con el intento del magnicidio el 4 de agosto del año 2018 luego le siguió la autoproclamación del innombrable como presidente interino en febrero de 2019 imagínense un sujeto que sacó unos poquísimos escasos votos en un circuito en la guaira en el estado Vargas de pronto autoproclamarse presidente de toda Venezuela solo por haber agarrado unos cuantos votos en un circuito en el estado Vargas pero vean ustedes según delata también Diego Arria la orden de autoproclamar a a este señor innombrable fue el propio Donald Trump solo dijo en un video también Diego Arria la orden la dio Donald Trump de manera directa para que veamos el nivel atroz de servilismo de vasallo de este factor opositor venezolano que no le importa o sea no le importó que aquí ocurriera repito una hecatombe todo con el afán infantil de trauma severo de querer ser presidente uno de ellos de querer ser ministro de querer o sea eso es algo sinceramente que la escuela de Jung de Freud se quedaría pendeja de analizar como alguien puede ser tan soberbiamente enfermo de no importar bañar de sangre una nación una oposición que no le pudo importar que este país implosionara solo por el capricho infantil de traumas ancestrales de querer ser presidente para ser presidente tienes que batirte con el pueblo salir a las calles presentar un proyecto de nación para ser gobernador alcalde buscar los los votos del pueblo tienes que presentar una alternativa siempre pacífica pero no esto no esto que vimos nosotros y que el pueblo repudia creen ustedes ahorita cualquiera hace una encuesta sobre todos estos sujetos y sobre todos estos hechos yo les aseguro que más del 90% repudia execra estos actos luego el golpe de estado el 30 de abril del año 2019 que ellos llamaron operación libertad y a la cual les he hecho referencia en la introducción de esta locución luego la operación fuerza y libertad descubierta en agosto del año 2019 luego la operación honor y gloria descubierta el 11 de noviembre del año 2019 posteriormente el asalto a un batallón en la gran sabana el 22 de diciembre del año 2019 conocido como operación aurora posteriormente la incursión de mercenarios extranjeros y traidores a la patria del 3 de mayo del 2020 en plena pandemia del COVID conocida como operación hedión luego la operación hedión 2 desmantelada del 8 de agosto del año 2020 como podemos ver pues esto ha sido algo incesante algo que ha desgastado el sentimiento popular y que ha llevado a repudiar a que el pueblo repudie a todos estos actores políticos que unos diciendo que no estaban de acuerdo se quedaron callados y apoyaron al final y por eso al final en política con P mayúscula este tipo de acciones tienen un costo que es el desprecio de la gente por este tipo de actuación tan criminal quiero destacar igualmente que no solo ha sido la violencia política como dije al principio los golpes de Estado y los intentos enmanecidos también ha habido un continuo ataque a la economía con las mismas intenciones el paro petrolero del año 2002 por ejemplo según estadísticas preliminares le generó a Venezuela una pérdida de 20 mil millones de dólares señores imagínense lo que estamos hablando como se recupera eso y una caída del PIB de casi 20 puntos pero eso que parecía escandaloso en el año 2003 es hoy una cifra irrisoria si lo comparamos con el daño que ha dado este grupo delictivo que se ha autoproclamado o llamado gobierno interino con el apoyo a las medidas coercitivas unilaterales que ha sufrido nuestro pueblo como mencionamos la semana pasada quiero solamente resumir recordarlo rápidamente en el 2015 Venezuela perdió un promedio de 44 mil millones de dólares cada año durante los siguientes 7 años como consecuencia de las medidas coercitivas unilaterales repito a estos 20 mil millones de dólares que trajo como pérdida y al paro petrolero sumemos que a partir del año 2015 Venezuela pierde un promedio 44 mil millones de dólares cada año durante los siguientes 7 años como consecuencia de estas sanciones criminales en activo el recurso bloqueado retenido confiscado fuera del país a Venezuela se le ha causado un daño patrimonial por encima de los 30 mil millones de dólares Dios mío estos son cifras aterradoras quienes son los responsables de este sector de la extrema política venezolana nunca debemos olvidar sus nombres sus rostros además los investigadores estiman en 214 mil millones de dólares las pérdidas de la industria petrolera solamente de la industria petrolera debido a la caída de la producción a las sanciones la guerra de precios y el sabotaje contra PDVSA solamente el ataque a la industria petrolera nos ha causado un daño de 214 mil millones de dólares yo creo que cualquier otro país le pasa algo así y sinceramente se diluye esa nación pero Venezuela es Venezuela es la patria de Bolívar es la patria que logró con sus precursores avanzar en toda América Latina y liberar naciones y yo creo que el ejemplo que ha dado Venezuela al mundo es inédito sinceramente porque esto que aquí estoy yo narrando ya hubiese acabado la estructura el tejido de lo que implica el Estado o Nación de cualquier lugar en el planeta Tierra y más bien Venezuela marcha hoy adelante con mucha fe de lograr siempre un mejor mañana para nuestra familia para nuestros hijos para nuestros seres queridos para todo el pueblo sin excepción para los más desamparados contra esta banda delictiva autodenominada gobierno interino que ha intentado por todos los medios generar dolor violencia y caos en el país hemos logrado 289 órdenes de aprehensión han sido detenidas y acusadas 129 personas hay 13 personas con solicitud de extradición 63 personas han sido condenadas se han practicado 137 allanamientos se han realizado 149 incautaciones y se han dictado 261 medidas reales increíble pero cierto todo esto y como lo decía en uno de los aparte de esta alocución vean ustedes que el 10 de enero un funesto personaje de la mediocridad más rancia como lo es Diego Barria acusó a todos estos personajes que he mencionado acá del autodenominado gobierno interino él imagínense con su desfachatez igualmente él los acusó de ladrones pero también reveló una información que la la referí que me parece digna de mencionar afirmó que quien ordenó a los partidos de la oposición a que se juramentara el innombrable fue nada más y nada menos que Donald Trump como dije esto nos habla claramente del servilismo del esclavismo de este factor político venezolano que no le importa no le importó causar todos estos daños al país solo con la conjura y la ambición la soberbia la vanidad el ego de tomar el poder por asalto para satisfacer bajos instintos en tal sentido este ministerio público garante de la paz de la justicia de los derechos humanos da un paso adelante para fortalecer toda línea de acción que implique no solo hacer justicia sino lograr la estabilidad democrática que sea el camino electoral el camino del debate político de las ideas el verdadero sendero para lograr la prosperidad de nuestra patria venezolana muchas gracias muchas gracias gracias